Y en esta misma línea, el exalcalde de Caracas criticó la gestión de Nicolás Maduro, está residiendo en España. Hablamos de este hombre, de Antonio Ledesma, coordinador del Consejo Político Internacional del equipo de María Corina Machado, que definió hoy al dirigente venezolano como la versión tropical de Adolf Hitler, y le advirtió que el movimiento antichavista ya no es oposición, sino gobierno legítimo de Venezuela. Bueno, tengamos en cuenta que en realidad continúa el mandato actual por seis meses más de Nicolás Maduro. A lo que hacen alusión es a los resultados del domingo 28 de julio, lo cual comenzaría a correr a partir del año 2025. En caso de que estas palabras tuvieran asidero, sería a partir del año próximo, no a partir de la actualidad. En un acto en Madrid, el exalcalde de Caracas denunció que el gobierno de Maduro está perpetrando una masacre, así la definió, que ya suma al menos 13 muertos, y que hay más de 2.000 detenidos, pidió a la comunidad internacional. Mayor presión contra los delitos, dijo del dirigente venezolano, y las fuerzas de seguridad del país. Pero lo escuchamos al propio Antonio Ledesma. Están acaban de oír a este déspota. Esta es la versión del siglo XXI de Idi Amin, el dictador de Uganda. Esta es la versión tropical de Adolfo Hitler. Un personaje que en sus años de dictadura, vamos a decir gobierno, no ha construido hospitales, pero dice que es capaz de construir en cinco días dos gigantescas cárceles. Eso nos va a la medida de quien orate, y no uso aquí palabras para ofender a nadie, simplemente apelo a las reflexiones de un filósofo de la política suramericana, como lo es don Pepe Mujica, de izquierda por cierto, que dijo que con urgencia había que sacar a este desquiciado del poder. ¿Por qué hay que estar desquiciado para montar este fraude tan grotesco? Ni siquiera cuidaron las formas, ni siquiera sumaron que 4 y 4 son 8, sino que quieren hacer ya ver a la gente que 4 y 4 son 12. No presentan las actas. Se sabe que el CNE es un aparato a su servicio. Utiliza y además se ufana de decir que tiene más de 2.000 detenidos, entre los cuales hay decenas de muchachitos menores de edad, como en el Estado de América, repito, han sido encarcelados y están siendo imputados por delito de terrorismo.